Bienvenidos a la página fandejuegos.com. Hoy jugaremos con la bebé de Moana en su primer día de guardería. Primero le damos play, comenzamos. Aquí la bebé empieza a llorar porque se hizo popó y está incómoda y hay que cambiarle el pañal. El juego va a ir indicando que vamos a hacer paso a paso. Primero le pasamos un pañito y aquí la barra va indicando que hasta que no llegue a su fin no continuamos el juego. Luego le pasamos talco para que le refresque y continuamos. Luego le vamos a colocar el pañal. La bebé sigue llorando. Se calmó. Aquí le vamos a echar talco en todo el cuerpecito para que esté fresca. Luego pasamos a darle una maraca para que se distraiga. Y aquí le vamos a colocar la ropa. Aquí salen todas las blusas. Luego el cabello. Ok. Yo escogí este. Aquí es la parte de abajo. Aquí los ojitos. Yo escogí este aquí. Una ropa enteriza. Y le voy a probar este. Se ve bella. Pero le voy a probar este otro. También me gusta, pero quiero este vestido. Ok. Aquí le vamos a dar el tetero. Puede haber otras opciones. Pero yo le voy a dejar el tetero. Aquí le vamos a poner medias. Ok. Y aquí los zapatos. Estos que son los que le combinan con la ropita. Luego le cambiamos el color de los labios. Hay unos que no me gustan. Y yo le dejo este. Bueno, amiguitos. Esto fue todo. Recuerde siempre visitar juegos.net. Hasta la próxima. Adiós.